Bueno, bienvenidos a todos en la UPD, ya se andaría en la visita al museo. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la fecha, yo no me lo voy a poner aquí, si se puede decir así, puedo hablar para aplicar un poquito la comarca de la ranchis, la comarca de la que nos encontramos. Y en el que antes de que hace mil y diez años sonía el río Guadalajara, el río que va a Madrid, desde que está en la zona, nace en la zona de Madrid. Pero, porque decías que vimos este río cuando pasa por un pueblo en la uva en la pared que se baña en el fresno, este río tiene prendidas y otro que pasa por ahí también, se llama Lideratas. Y el río Guadalajara haciendo fue ilusional en el restante del terreno y lo que se peleó fue un codo de captura. El curso del río Perales capturó el curso del río Guadalajara y le hizo cambiar de dirección desde que quedó un río de 180 grados y hoy ella viene y se une a la carrera, cinco kilómetros antes de la carrera, se une a la zona. En el municipio, después de Ávila, en los de San Pedro y Campeleo, son unos sitios que empeñan por 90 kilómetros cuadrados de extensión y es sobre todo debido a la zona que tiene que llevar a la zona, que tiene que llevar a la zona. Y allí el material hidrográfico es muy diferente, son arenas anfibias. Según el tipo de sobra que hay en una comarca, pues uno puede ser ácido básico. Crecen unas plantas, viven unos animales, el hombre tiene unos usos alternativos y desarrollan unos sitios. O sea, que nació también el cuerno, ¿doméstico o salvaje? ¿Cómo es el caperuto? En el animal doméstico vemos que el cuerno, el caperuto, perdón, es un informe. Sin embargo, en los animales salvajes se forman estas estructuras que se llaman anilladas. El caperuto es el sancho, ¿no? Es estrecha, es estrecha, es estrecha. A eso se le denominan anillos o las partes anchas. Y eso depende de cómo es la climatología. Cuando llueve mucho, hay buen pasto, mayor abundante calor en el organismo. Entonces sí, caperuto es estrecha. Cuando venga de bocas de sequía, caperuto es estrecha. ¿Vale? Por eso, se puede y se vuelve a la vida. Así, todos los años de despedida de la vida. Todos los años de la física, solo. Generalmente, eso depende de los machos, la boca secada, que depende de las cosas. Y simplificando la explicación, en el mundial, de los que suceden, hasta el cuarto año, y en el gama, que se está mal atanada, hasta el cuarto y quinto año. Son las tres únicas especies que hay en España con cuerna. Ciervo, gama y la chiquitita que es el corno. Estas serían las únicas a que vayas con cuerna. Cuando puse la cuerna, ¿qué le hace con una terita alrededor? Se llama terciopela o gorra. Bueno, apunta a lo largo del invierno, por dentro de su hueso totalmente. Cuando la desaluta del animal, sufres de frosis. Pero luego, a lo largo del año, con la alimentación sana y la actividad, con el movimiento global, recuperando la tensión fósica. Se están haciendo estudios para la alimentación de los huesos por los huesos y que ver con los huesos de los huesos de los huesos. Y bueno, esta es una estructura un poco bastante peculiar, la naturaleza. Tenemos días de planos de mamíferos por el tamaño del plano, por el número de dientes. Podemos saber los huesos de la alimentación que tenemos aquí pertenecen. Son pobres, son más pequeños y tienen el pelo de verano. El pelo de verano es más corto y menos denso. El pelo de verano es barlar o barlar denso, barlar el cuerpo es del frío. El pelo de verano es barlar el pelo para no pasar tanto caro. Porque el pelo, a diferencia de la luma, es la del frío. Pero del clavo. Las lumbas se han hecho de la mitad del clavo. Es diferente. El lobo ibérico, Canis lupus, es como se le denomina al lobo. Y la especie ibérica es Canis lupus. Especies in, danzus, una granada de los. Es cuando hay un grupo de cinco lobos. El lobo lo que hace es que, cuando detectan la posibilanza, se esconden y observan. ¿Cuál es el más corto, el más fácil de cazar? ¿Jóven, anciano o enfermo? Por lo que cumplen unas funciones. Vale, encima, las razas que queríamos ahora de animales domésticos, muchas no son ni de zonas como aquí. Se dice, por ejemplo, en la barca milenia, que era finca y todo ese vacinal estaba un día adaptada a brotarse el ataque de los lobos. Sin embargo, el granado que tenemos ahora no es un animal que se está. A diferencia de la abierta, que es un animal que tiene espacios grandes, con mucha fauna silvestre que cazar aquí, aquí el cerebro es mucho más que viene y se va a solucionarse. Entonces, a la barca no puede crecer mucho. Es como para las pequeñas. Y cuando crece demasiado, funciona la manada de los y la vida social con el ser humano, lo que nos ha permitido hacernos más fuertes y sobrevivir con mejores condiciones. ¿No? De las aves. Lo que decíamos, las aves en el bar, tenden que tener peón sobre la piel, tienen peón. Los pollos de estas aves se dan con plumas y prácticamente ya en hacer, pueden sobrer y cerrar de los palos, escapando de los perigos. Pertices, codornices, con palas, sería chaval, con palas, con palas, con barajillas, tiene una variedad calenticia grande. Come lo mismo que la vida real, que tenemos aquí posado, y ahí en el vuelo, pero la vida real, escapando de las aves, de lobo, de los ciegos, de los palos. Querías de animales grandes, porque la vida real que viene con la presa, lucha con ella, se revuelve incluso por el suelo. Mientras más es la península, toda la península. Aquí tenemos el escalabajo más grande. Si está frío, pues no puedo escapar de la medida de creadores, ni buscar su alimento. De los reptiles, en lugar de desprender a nosotros, toda de parte, la verdad es que tendría que meterle la mano a la boca, que es difícil que nos aprende, porque es un polquillo que tiene aquí atrás, es para que se vayan. No 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 se vayan. ¿cómo va a ir a ir a un cojero, que es un chico ahí? No. ¿Qué tal, lejos? ¿Qué más son locas? ¿Qué más son locas? ¿Qué más son locas? ¿Qué más son locas? No. De las figuras que homórfak hicieron las existencias que estuvieron en el sistema nuclear que es algo de por qué hacía figuras de animales en tierra. Bien.